Ahora para aflojarlo, si estamos solos, y si tuviera otro, ayudándonos, lo hacen subir arriba de la moto, que ponga el cambio más bajo, primera, y apriete los dos frenos. Y ahí, con la ayuda del cambio y los dos frenos pisados, ponemos una palanca como esta. Yo tengo esta palanca de fuerza, que le saco el protector de goma, y le pongo la vieja y querida barreta. Con esto no se resiste nada. Y después lo otro que yo hago, que esto lo tengo que hacer antes de poner el cambio, es ir al otro lado, acá, y conseguir un taco de madera. Y el taco de madera lo apoyan entre el medio del horquillón, allí, que no les toque la cadena, allí, hasta que la llanta haga tope. Fíjense de que calce bien, ojo en algunas motos, que no corten el flexible de freno que va por arriba, o si tiene el sensor del ABS, tengan mucho cuidado con eso. Con algunas se puede, con otras no, la mayoría sí se puede, trancarlo ahí. Bueno, ahí lo trancan, no lo trancan ahí, ponen el cambio, ponen primera. Venimos para acá. Ahí. Ponemos primera. Ahí entró primera. Trancamos bien el taco. Y lo otro que vamos a hacer, vamos a trancar el freno del otro lado. Esperen que voy a buscar algo para trancar el freno. Bueno, venimos para el freno. Ya metimos el taco acá atrás. Ahora, pisamos el freno lo más fuerte que podamos. Y yo en este caso lo voy a trancar con este taquito acá. Y ahí quedó el freno bloqueado. Vamos para el otro lado de vuelta. Bueno, ahí ya tengo todo pronto para aflojar. Ahí tengo la llave, la barra, la palanca, el dado correcto, todo trancado. Y ahí vamos a aflojar. Vamos a darle hasta que afloje. Como vieron, está re clavado. Suele suceder. Así que vamos a darle de vuelta ahí, a ver si afloja. Y ahí escucharon como aflojó. Acá está mi neumática regular. Con eso aflojó. Y ahí queda. Y ya está pronto.